Efectivamente, con cuatro comodines, cuatro comodines, equipo azul. ¿Van a superar el doble reto, sí o no? Digo, claro. ¿Sí? Seguro. ¿A que sí? En este gran domingo, claro que sí, en saber y ganar fin de semana. Señoras y señores, a por los mil euros va el equipo azul y volver la próxima semana para seguir ese gran camino. Llevan 18 fines de semana, mucha suerte, concentración, a conseguir las 14 palabras. Escuchen bien y vamos allá. Tres, dos, uno, adelante, tiempo. Hendidura que se hace en la tierra con el arado. Surco. Correcto. Hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Zafardear. No es correcto, rebote. Ostentar. Correcto. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Negociar. Correcto. Clavija que tiene salida para varias tomas de la corriente eléctrica. Ladrón. Correcto. Dicho de un pájaro o de una persona. Gorjear. Trinar. Correcto. Dicho de una cantidad que tiene valor menor que cero. Negativa. Correcto. Coloquialmente, desengañar, desilusionar, deprimir a alguien. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Comodín. Chafar. Dicho de un artículo de comercio que se ofrece como mezcla de diversas clases. Hurtido. Correcto. Obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Pensión. No es correcto, rebote. Tributo. Correcto. Astuto, sagaz, taimado. Ladino. Correcto. Cuerpo grave que oscila suspendido de un punto por un hilo o varilla. Péndulo. Correcto. Que puede manifestarse o mostrarse. Comodín. Ostensible, chismoso, cotilla. Comodín. Chafardero, dicho de un cuerpo, introducirse en otro. Penetrar. Correcto. Bravo, 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 bravo. Doble reto superado el equipo azul. Gran actuación, muy gran, 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 gran actuación. Extraordinaria. Con ese corazón que marca, Manuel, ¿verdad? María de mis amores. No, y vosotros, y vosotros. ¿Os faltaría más? Muy bien, muy bien. Bueno, como esos tríos, ¿verdad? Que llevan esa cantante, ¿verdad? Y al lado. Claro. ¿Verdad? Los turistas. Esos buenos músicos que les acompañan. Y esas voces, esas segundas voces. Muy bien, pueden actuar este verano. Hacemos bodas, bautizos y comuniones. Bravo, enhorabuena. Han superado el doble reto. Mil puntos. Señor Closas, vamos a ver el marcador. Los mil que han conseguido este fin de semana. Y el total acumulado ahí está. 19.300 euros. El próximo es el número inicial del premio, ¿verdad? Será el fin de semana ya 19. Camino de los 25. Qué bien. Claro que sí, vuelve en la próxima semana. Fin de semana interesante. Hasta el próximo, Equipo Azul. Enhorabuena. Y ahora animar al equipo rojo. Sí, señoras y señores, no se muevan.